¿Qué es el programa provincial de prevención de las adicciones? Bueno, específicamente es una capacitación para los medios de comunicación social, es una jornada denominada el periodismo en los medios de comunicación frente a la problemática de las adicciones. Esta jornada, bueno, lo hacemos en forma articulada entre nación y provincia, como siempre venimos trabajando, en este caso la CEDRONAR, representado a través del licenciado GUT, que es el coordinador de los medios de comunicación social de esta institución de la CEDRONAR, en conjunto con las unidades temáticas que hemos acordado dar en esta capacitación todo lo que es la parte nacional y la parte provincial. ¿Cuáles serían básicamente las herramientas que se dan en este taller? Bueno, el tema es, digamos, el rol que debe tener, un rol responsable frente a esta temática que deben tener los medios de comunicación. Y la idea, bueno, es tener, digamos, recursos humanos capacitados en este ámbito como para que puedan trabajar inclusive en todo lo que es la parte de prevención de las adicciones, ¿no? Frente a la comunidad. Creo que los medios de comunicación en esta materia cumplen un rol importantísimo y, bueno, nosotros creemos conveniente que necesitan una capacitación, ¿no? Merecen una capacitación. ¿Cuál es, digamos, el desempeño de los medios a su criterio de la provincia sobre esta temática? Bueno, el tema, a mi criterio, es todo lo que sea los mensajes que tienen que ser, mensajes de prevención y en muchos casos, muchas veces ha pasado que sin creer uno lo que hace es promoción del consumo, ¿no? Creo que se va a tocar, hay temas muy puntuales que es el tema de la ley de medios, los medios de comunicación y su rol importantísimo hacia la comunidad en esta materia de las adicciones, el tema de la ley de drogas, la ley 23.737, el tema de la despenalización. O sea, va a haber muchísimas herramientas necesarias y muy importantes para que, bueno, para que los medios puedan trabajarlo dentro, digamos, de todas estas acciones y estrategias que venimos desarrollando. Tanto de la provincia como medios privados, ¿no? Esta persona que viene es una persona muy capacitada, ha estado trabajando en diferentes provincias, hace poquito acaba de llegar de Montevideo porque fue invitado desde Uruguay para que pueda realizar una disertación en lo que corresponde al periodismo y el tema de adicciones. Así que, bueno, estamos muy contentos y orgullosos, bueno, de poder tener una figura como la que es del licenciado Esteban Gut y, bueno, que pueda participar en nuestra provincia con esta capacitación. ¿Esta capacitación está dirigida por hoy exclusivamente a periodistas y gente de los medios o pueden ir estudiantes, alguien más? Sí, lo que hemos tratado de hacer es una, digamos, una invitación mucho más amplia. La invitación es para los alumnos, inclusive de la carrera de Comunicación Social, lo hemos, hemos cursado esta invitación a través de la UMP, a través de su directora de la carrera, que es la Provincial Iris Bergero. Pero también estamos haciendo partícipe de esta capacitación a los, no solamente a los periodistas, sino a todo lo que tengan relación con los medios de comunicación, publicistas y gente que trabaja también, que aborda el tema desde lo que es la parte de prensa, ¿no?